Música Música Exigimos solución a las demandas de tu nación Como nos ha enseñado La historia de este pueblo Directos estamos Estudiante sí señor Es lo bueno y lo mejor Quítate del medio Mira que te tumbó Hoy viene el estudiante Cuanta todo el mundo La gente se pregunta ¿Y estos quiénes son? Somos estudiantes Exigimos solución Solución, solución En la demanda de educación Yo soy ¿Quién? El maestro Que sí Que no El maestro Yo soy ¿Quién? El estudiante Que sí Que no El estudiante Yo soy ¿Quién? El ama de casa Que sí Que no El ama de casa Yo soy ¿Quién? La gente se reunió Con el liderazgo Con el liderazgo Así comencé De haber expresado Nuestra necesidad El día de hoy Por favor Hay una solución Hablamos de esta situación Porque estas aulas tienen cuatro años inhabilitadas de desautorización. Esta antigüedad ya supuestamente al inicio del año, al inicio de esta nueva administración, nosotros las entrevistamos con gente del gobierno del Estado que también dijeron que había hecho intervención para que se habilitaran estas aulas. Sin embargo, no es así, sin embargo, hoy y a cinco meses todavía estamos fuera de nuestra escuela, estamos denunciando esta necesidad que tenemos desde ahorita en nuestras aulas, porque es necesaria. Nosotros somos una escuela preparatoria oficial que no tendríamos ninguna necesidad de estar parados ante ninguna instancia del gobierno. El gobierno tiene la obligación de proveer de lo necesario y de lo básico no tiene instituciones educativas. Es cierto que hasta hace unos meses los gobiernos municipales no tenían la obligación, pero hoy tienen el deber de coadyuvar al gobierno del Estado de México para proveer espacios educativos dignos. Y si nos apelábamos a ese artículo de la ley de educación es necesario que conozcan, estamos pidiendo la reforestación de nuestra escuela desde hace tres años, la reforestación que implica que toda vegetación, que haya pasto, que se habilita una zona ecológica para nuestra escuela y tampoco esta ha podido ser cumplida. Tampoco esta se ha podido desarrollar dentro de nuestra institución. Y esto no implica grandes cantidades de dinero, esto solamente implica responsabilidad de la administración para poderla desarrollar. Sin embargo, también ha sido una respuesta negativa. Las caras tienen cuatro años que habilitadas y nosotros tenemos cuatro años luchando, cuatro años abriendo la calle, cuatro años incorporando la sociedad, cuatro años derrumpiendo sus labores, cuatro años de que nos llaman gente sin quehacer, de que nos llaman revolucionarios, de que nos llaman partideros, cuatro años por exigir que se disminifique nuestro espacio educativo. ¡Nada más! No estamos pidiendo otra cosa. Solamente que se habilite un espacio educativo digno, los mejores estudiantes que cursan su educación medio superior en este espacio tengan un desarrollo integral, en lo académico y en lo personal. Porque somos parte de los secretarios ATP, porque somos parte de la juventud, porque somos parte del minuto en el país. Los gobiernos municipales deben conocer de las necesidades prioritarias que encuentren las partes más alejadas, en los cerros, entre los árboles, entre el lodo, entre las barrancas. Ahí están las escuelas fuertes protegidas del municipio. Ahí están las escuelas que menos tienen. Ahí están las escuelas que no tienen mobiliario, que no tienen barca perimetral. Ahí están las escuelas que necesitan de una inversión para poder bajar el espacio educativo y bajar a los estudiantes que tienen un espacio digno a donde cruzar su educación, sea del nivel que sea. En este caso, la escuela de la paratía oficial es nivel medio superior. Un paso a la universidad es la escuela del municipio. La escuela de los médicos es el más que la construcción es el más que la habitación del alijo, es el más que la universidad es la universidad. Es el más que la universidad está instalada la universidad y el más que la universidad. Es el más que la universidad Gracias por ver el video.